En primer lugar, la transparencia lo que significa es cumplir con la ley de transformación de la información pública para el Estado y para todos los ciudadanos. Expediente Público hizo una evaluación a las prácticas presupuestarias de 20 gobiernos municipales nicaragüenses. Solamente 7 alcaldías brindaron información, todas estas no sandinistas. Las restantes 13 no respondieron a la solicitud. 11 de esas 13 alcaldías están en manos del sandinismo. Las otras dos opositoras son del Partido Ciudadanos por la Libertad y Partido Liberal Constitucionalista. La información que hay en esta alcaldía es una información que se le puede dar a cualquier ciudadano o ciudadana. Aquí tenemos un departamento de acceso a la información, que aquí cualquier ciudadano de este municipio o fuera de este municipio que quiera saber qué es lo que estamos haciendo, qué proyecto estamos desarrollando, cuánto vale un proyecto que estamos ejecutando en determinado lugar, pueda acceder y pueda dársele la información que requiera. Según la investigación de Expediente Público, Transparencia y Rendición de Cuentas Presupuestaria en Gobiernos Municipales de Nicaragua, las alcaldías cuentan con un sistema de rendición de cuenta básico y las gobernadas por el FSLN se niegan totalmente a dar información sobre su gestión municipal, por lo cual tienen nula transparencia y rendición de cuentas. La ley es bastante clara y lo que te dice es que hay una ley de acceso a la información y todos los órganos del Estado deberían de dar en tiempo y forma la información. ¿Por qué? Porque eso es válido para la planificación empresarial y sobre todo para la planificación ciudadana. Desde el 2003 y 2006 se desarrolló la página web Transmuni para que los municipios desde sus oficinas registraran toda la información como requisito para recibir los desembolsos de las transferencias. Las alcaldías, mediante un usuario autorizado, registran la información sobre ingresos aprobados y percibidos, así como lo referente a los gastos aprobados y ejecutados, incluyendo el plan anual de inversión. Sin embargo, desde que el gobierno sandinista tomó el poder en 2007, esta iniciativa, como muchas otras, relacionadas a la rendición de cuentas, fueron paulatinamente restringiéndose al público. Esta falta de información de los gastos en las alcaldías trae sus consecuencias. Bueno, estamos afectando el principal activo de un sistema económico como es la confianza. Y al perder la confianza hay varias afectaciones. Una de ellas, que ya lo hemos mirado, es la reducción casi un 50% de la inversión extranjera directa. Y la otra es prácticamente la dificultad en recaudar los impuestos y sobre todo la afectación que se tiene del cierre de empresas a nivel interno del país. La investigación de expediente público propone a las municipalidades una elaboración de modelos para los documentos como ordenanzas del presupuesto municipal, reforma presupuestaria, informes de la Comisión Especial de Presupuestos sobre la Consulta Presupuestaria y de las convocatorias públicas a consulta y cabildos. Expertos consultados consideran que la política oficialista de esconder la información es un atropello a las normas anticorrupción, una flagrante limitación a los derechos ciudadanos, lo cual no contribuye a la estabilidad, desarrollo y control hacia los gobernantes.